Música 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 Gente, estamos en un nuevo mod, bastante inesperado, resulta que a Matt le pinto hacer una colaboración con Chai y sacaron un mod juntos y la verdad no sé qué esperarme de este mod porque tipo son de los dos mods que más me gustan uno de los mods que más me gustan en FNF así que vamos a ver qué onda, a ver qué onda con este mod vamos a ver el mod historia, a ver qué onda vamos a ver qué lore nos trae esto qué tan difícil van a ser las canciones he venido a esta mansión para aceptar tu entrenamiento de acuerdo amigos entonces cómo entrenaremos voy a canalizar un poco de poder para a través de una batalla de rap no se va a sentir diferente a cantar normalmente porque la canalización de poder no tiene no se siente básicamente WTF solamente quiero vencer a ese niño esto me ayudará a hacerlo esto te dará te dará más control a la correlación de la dirección de voz qué decías puedo ver que ya tienes una gran velocidad de cantar de cantamiento, cantamiento qué era eso con esto serás como imparable pero primero muestra lo que tienes uy, 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 a ver, a ver a ver qué onda uy juego combate uh, re piola a ver a ver POWER LINK se llama la canción Ay, está escutando la cámara, me voy a arreglar la cámara El bongo cat está cojo, no detecta una tecla, la F, pero no importa, no importa ¿Qué es el bongo catálico? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Imagina, ahí ponen ahora 10k al final. Me lo espero, me lo espero. Ahora. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh! Me salió bastante bien WTF. Tienen las mismas lyrics que una canción del mod de Matt, pero no me acuerdo cuál era. Solamente que el beat de fondo es distinto. A ver si les ha comido unos 50 veces. Ojalá. El, 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 el developer de este mod no fue piadoso hermano. Es bastante complicado hermano, que onda. Pero demasiado complicado. Ok, a ver. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¡God damn it! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Por qué la camisa de Chaggy está roja? ¿Eso no era del, del B-side? Creo o algo así, no me acuerdo. Estoy seguro. ¿Qué pasa amigo? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo batir esta pieza de mierda. ¡Hijo de puta! Eso es así, eso es un poco rudo amigo. ¡Hijo! No hay punto en, 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 enojarse este, este chico físicamente es imposible que pierda. Uh. Uy. ¿Qué? Ese chico es Boyfriend. Todo Servio, en este universo que lo ha desafiado, ha perdido. Ok. Eso pasa porque cada vez que pierde una pelea muere. What? What the fuck? La muerte no significa el fin para él. Cada vez que muere, se le da la oportunidad de resucitar en ese mismo, en ese mismo momento. Eso significa que desde nuestra perspectiva, no hay un posible, un posible final donde nosotros lo venzamos. ¡Qué demonios! ¿He estado veniendo para nada? Su poder ha sido incrementado drásticamente, no lo llamaría para nada hermano. Ey, te diré algo. No lo podemos vencer, pero seguramente le damos, le daremos un desafío. ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Ay por favor! Que no sea, que no sea tan difícil. Bueno, sí que sea difícil, por favor, que sea complicado, que sea re jodido, por favor. ¿Sabes qué? Hagámoslo. ¡Oh, hueca! Voy a sufrir mucho con este. Voy a sufrir mucho con este. Ok, si me lo paso. Ok. No sé si hay alguna parte jodidísima. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios, no puedo pegar eso Se me hace demasiado complicado pegar eso con esta skin Porque muchos saben, no estoy acostumbrado a leer flechas en 9k Siempre juego con barras Pero está bastante difícil Man Deja de pensar en eso, amigo Solamente tenemos que aceptarlo Sí, pero... ¿Qué hubiera pasado si se hubiera rendido? ¿Qué? Como... Si él volviera y decidiera no revertir el tiempo ¿Qué nos pasaría a nosotros? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Una carta de arriba en el Freeplay ¡Uuuh! A ver ¡Eh! ¡Eh! ¡Un mouse! ¡Uh! ¡Respiola! ¡WTF! ¡Ay! No tengo miedo Se va a auto destruir Creo ¡Ah! ¡Ah! Ahora me instalo un video y me empiezo a minar Bitcoin No puede ser, no puede ser ¿Cómo? ¡No puede ser, hermano! ¡Ah! 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 Se me creyó el juego ¿Qué? ¿Qué? No puede ser, hermano No puede ser, no puede ser Ay no Tengo que pegarle a eso ¡Ah! No puede ser, hermano ¡Ah! Agro Tan No puede ser ¡Adiós! ¡Esta es la más difícil! No puedo, no, 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 me rindo, me rindo, no, no me lo voy a poder pasar.